Coincidió en sus clases con un piloto prometedor al que años después dedicaría una canción. También en su adolescencia jugó en el equipo más importante de su ciudad, donde se crió y nació, en Oviedo. Él siempre hizo lo que quiso, tal vez inspirado en el reciente éxito de Estopa, introdujo un estilo de rumba catalana mezclado con pop, en una ambientación de los bajos fondos y con un acento andaluz. Gracias a esto, su trayectoria musical ascendió muy rápido, alcanzando una fama internacional, especialmente en la comunidad hispanohablante. Y él es Ramón Melendi Espina, conocido más como Melendi. Mira cómo ella, cuando ella empieza a hablar portugués, es que está ya como que... ¿Yo estoy hablando portugués? Sí, cuando ella empieza a hablar portugués, es que... Yo es uno de los pocos idiomas que medio entiendo, porque gallegos y asturianos hablan también portugués. Y sí, compuso de forma de libera una canción en asturiano, o en su parte inicial. Y a continuación me prestaría, ponemos la canción de La Mimo Zucca, del disco de 2008, que vamos a poner... Pero ¿dónde está? No está, tío. Era un tema oculto. Pero vamos a hacer un paréntesis. Melendi ya tenían otras canciones palabras sueltas, como Orbayu o Chigre. Y también escribió años antes un tema dedicado a su tierra natal, en su primer disco, Asturias. Donde usaba un castellano con una elisión de la S, que recuerda, bueno, al sur de la península. Por ejemplo... Más bonita de la tierra, más bonita. Esta canción resulta un poco desconcertante para muchas personas, ya que te desubica, te descoloca. Lo que tendría más sentido sería más guapa, ya que se emplea en el castellano de Asturias. Pero bueno, tenemos que entender que Melendi está interpretando ese personaje, haciendo el estilo que más le gustaba. Y debemos de tener en cuenta que La Mimo Zucca, junto con Asturias, se encuentran dentro del imaginario covadonguista. Esto es una corriente de pensamiento muy patriótico, que puede llegar a idealizar la historia de una época que desconocemos bastante. Después de estos eventos, se puede decir que nació una pequeña entidad territorial en las montañas asturianas, que daría lugar al conocido como Reino de Asturias. Es evidente que todas estas fuentes a las que ha eludido, pues están cargadas, como ya he dicho, de mucha subjetividad. Y es muy difícil distinguir qué es verdad y qué es mito. También, con algunos elementos de la historia, se suele bromear mucho. Hola Asturias, soy Pelayo, el vuestro rey. A veces merece la pena pararse a analizar estos elementos, qué conocemos de la historia. Y entonces tuve que empezar... ¡La reconquista! Y ser patriota no tiene por qué ser algo malo, mientras quede en la añoranza, y que no dé paso al menosprecio real de otras personas. Pero Melendi no habla de eso. Él utiliza los elementos que considera más emblemáticos de la región. Pero bueno, hay veces que hay cierta subjetividad, los asturianos son todos valientes... Bueno, hay cobardes también. O la santina es la más guapa, la más preciosa. Bueno, cada uno va re pa' casa. Centrándonos ahora en la partitura de la mimozuka, que está parcialmente tornada al asturiano, encontramos el siguiente sonido con las palabras que contienen la X. Recordamos que es con ese sonido SH, pero se echa en falta un poco de la I. SHIUNTO. Mira, en este caso parece un buen ejercicio, porque encontramos la palabra SHIENTO del verbo sentir y SHIENTE, multitud de personas, ¿no? Bueno, aquí casi pronuncia como la CHE, pero en realidad es SHIRINGUELU, no CHIRINGUELU. SHIRINGUELU es un tipo de baile por parejas, pareilles, con la gaita. También se conoce mucho por dar nombre a una romería o fiesta en el Concello de Pravia. Tornar o traducir es bastante difícil y hay ciertas ideas, ciertos conceptos que se pierden. Tengo que aclarar que en asturiano no se utiliza tanto los posesivos como en castellano. Tu despertar, mi gente, mi lugar, algo muy recurrente en la poesía de la literatura española. También debemos aclarar que morir es morrer y en los juegos que hace en alguna estrofa como ESTRELLES ETELLES. Ya en desuso ESTRELLES TELLES rompería un poco ese juego. Sin más demora, podréis leer a continuación el texto original abajo y arriba una indicación en asturiano. Quiero volver En la mi tierra voy a morir y cantar a la mi gente con les gaites retumbando y les estrelles cayendo en las TELLES. Como roba el corazón esta mozuca que se baña en el nalón y se llama Asturias. Quiero sentir tu despertar, te echo de menos tanto que podría llorar. Puede que así llegue a expresar todo lo que siento por mi gente y mi lugar. Y bailar Y bailar un chiringüelo con la luna y en el túnel de la negrón y hacer la bandera. Y en la cruz los angelinos beben sidra y brinden por una región que se llama Asturias. Y cantar a la mi gente con les gaites retumbando y les estrellas cayendo en las TELLES. Como roba el corazón esta mozuca que se baña en el nalón y se llama Asturias. Asturias Puede que el tiempo embarre tus caminos, puede que el sol nunca se deje ver. Pero al salir del vientre de mi madre, pero al salir del vientre de mi madre, fuiste tú la que a mi me vio crecer. Puede que el tiempo embarre tus caminos, puede que el sol nunca se deje ver. Pero al salir del vientre de mi madre, fuiste tú la que a mi me vio crecer. Música 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 Música